Bueno, no todas, y todas las series, pero ahora es otra la cosa, ¿no? Es como, ¿cómo construyes los universos? O sea, ya todos pueden tener el mejor sonido, la mejor imagen y qué sé yo, ¿cómo logras construir eso? Es lo que se diferencia una de la otra, el guión, las actuaciones, cuánta música le chantan encima, ¿cachai? Lo que llamamos el fenómeno del árbol de Pascua, que es como la inseguridad audiovisual de ponerle demasiado, cuando en realidad, pues, si es buena la serie, es buena la película, puede descansar sobre el texto y la situación actoral. Esa es mi visión. Y subestimar también al espectador, ¿cachai? Oye, ¿y tú que eres una persona súper inteligente, hay que decirlo? Gracias. Eres cultura, perdóname. Eres alguien con cultura. Acá en televisión hay gente con cultura. Ahora, quisiera preguntarte, ¿qué estás viendo audiovisualmente, sabiendo que eres actriz, directora, locutora y diseñadora industrial? Es mucho. Ya, mira, en esta cuarentena, yo dije, bacán, me voy a ver todos los días una película de movie, ¿cachai? Me voy a poner al día con todos mis archivos de clásicos que tengo en mis discos duros. Y nada, pura pasta base. He visto pura pasta base. Dirty John, ¿cachai? La segunda temporada, imagínate el nivel. Dirty John, segunda temporada. Me late todos los días. Espérate, me late todos los días. Acá también. Todos los días. Sí, es que lo que pasa es que la telenovela de Raquel y todo eso, el minuto a minuto es bueno. Me gusta esa serie. O sea, en realidad, lo que me gusta, debo confesar que lo que me gusta es el bullying. Me late. O sea, confieso que me gusta cuando le hacen bullying a Kucha. Al que es como bueno. Te gusta Sergio Rojas. ¿Perdón? Te gusta Sergio Rojas, es tu favorito de ese elenco de esa serie. Su maldad, sí. Claro. Cuando le hace bullying al otro. Oye, ok. Entonces, has visto básicamente basura durante tu estadía en casa. No, y ahora estoy viendo Game of Thrones que nunca la había visto. Mira, ¿y qué te pareció Game of Thrones? Me encanta. ¿En serio? Sí. Yo pensé que no me iba a gustar que me haga lo mismo, pero ¿sabes qué? No, me gustó. Me gustó un montón. Y encuentro que mi gato es un dragón. ¿En serio? Sí, porque es amoroso y uno cree que ya lo tiene y el desgraciado te ataca, ¿cachai? Y lo quema todo. Mira. Pero bueno, aparte de lo personal, no, me gustó. Me gusta la serie. Está bien. O sea, es una serie de televisión y creo que no... como que no aspira a ser otra cosa que eso. Pero está bien, ¿cachai? ¿Y qué más he visto? I May Destroy You también. Me dijeron que era buena. Sí, está buena. Está buena. Otra... una chilena estoy viendo también. Quedan unos capítulos así que... son dos niñas que estudian cine. Ah, es psicótica sin seguras. Muy buena. Sí, súper buena. La he disfrutado. Sí. ¿Y qué más? No sé, ¿qué más? Pero mira, así como que película he visto re poca... Estoy súper como que mi cabeza no da para pensar mucho. Ni para elaborar nada muy sofisticado. Y en ese sentido, ¿estás viviendo la cuarentena como una especie de monje? ¿Cómo así? Como que la procesión la llevas y te ha ido cambiando. O sea, después de esto, después de cuando todo pase, si pasa, ¿va a haber una nueva Ingrid? ¿Vas a hacer otra cosa que no sea actuación? Porque hay gente como que va mutando cada cierto tiempo. No. Yo creo que tú eres de las... tú eres de esas personas que muta cada cierto tiempo. Sí, pero es que siempre estoy haciendo hartas cosas, entonces no necesito mutar más, yo creo. ¿Quién qué voy a terminar si sigo mutando? O sea, estoy que pongo una panadería. ¿En serio? Es que me gusta mucho cocinar, me encanta. Me encanta cocinar y hacer pan. Pero nada, no, voy a seguir igual, yo creo. Tratar de concentrar. O sea, de verdad espero como lograr un equilibrio, como... Es porque esta cosa del que uno no sabe qué va a pasar... Perfecto. En realidad uno nunca sabe qué va a pasar, ¿no? No, no, pero ahora es como oficial que puedes morir. A mí me pasa eso. Sí, sí, es lo único, sí. Pero como que no me... realmente me ha costado concentrarme como en el trabajo artístico. Eso me ha pasado. Pero no... Como que no me da la cabeza, ¿caché? Yo que te veo en Instagram creo que lo concentraste en el arte digital de alguna manera. ¿Sí? ¿No? Yo creo que hay algo ahí como un nuevo escenario performático. O sea, a ver, encuentro que... que el nuevo... los nuevos escenarios performáticos, así como tú lo dices, creo que son un regalo, definitivamente. Y me encanta cuando la gente se hace cargo de esos nuevos formatos. El teatro por Zoom, por ejemplo. O los podcasts. ¿Perdón? El teatro por Zoom o los podcasts. Sí, pero el teatro por Zoom es la medida que se hace cargo del formato. ¿Ya? ¿Cachai? Porque encuentro que es una paja, así como ya, pues, esfuérzate un poco más. Y como que poner la cámara y hacer una obra como así nomás. No, o sea, si hay un formato, tómalo, piénsalo y ve cómo esa pieza que tú tienes en tu cabeza artística se modifica con este formato. Que me pasa también con el cine, ¿cachai? Lo que pasa en general como con el audiovisual. Te está pasando que encuentras mal a la Zoom. Hay mucha cosa mala en esta cosa de hagamos algo nuevo. O por lo menos dejado. Yo siento eso. Honestamente, no he visto nada. Pero he visto como... He visto como... O sea, he visto una sola cosa. ¿Qué? Pero he visto lo que se propone, ¿cachai? Y no me ha llamado la atención. Supe de una que sí estaba como más haciéndose cargo del formato. Pero me pasa también con el cine, que encuentro que la forma que contiene a la obra también tiene que tener... Hacerse cargo del contenido. ¿Se entiende? No, perfecto. ¿Este la va a que dije? No, no, no. Es que a mí me parece que eres la persona indicada para hablar acerca de todos estos temas. Me honra. Gracias por regalarme esa conversación. Lo que pasa es que a veces uno ve una película, por ejemplo, que habla de un tema, que es un tema, no sé, que es ultra rebelde o qué sé yo, y... Pero la forma en que esa película está contada no tiene nada que ver con lo que quiere contar. Claro. Es mejor la aspiración. Es mejor la aspiración que el resultado. No, no es ni bueno ni malo, pero me gustaría que el formato fuera parte de la pieza también, ¿cachai? Claro. Como que todo se vuelve... Siempre es como la película tradicional, la aristotélica, plano, contraplano, na, 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 na. Pero me gustaría que si la película, en su contenido, propone algo como también en su forma lo propusiera. Eso. Y eso me pasa con el teatro por Zoom. Que no hay un riesgo en experimentar más profundamente con el formato. No he visto ese riesgo, por lo menos. Quizás lo hay y no lo he visto, como he estado viendo pasta base. Como... De más que lo hay, ¿cachai? No, no, no. Hay algunas cosas buenas y otras que son demasiado simplonas, yo que he estado como explorando. Pero me parece que lo interesante es que no se va a ir. Que montaron un nuevo escenario. Eso me encanta, sí. O sea, no sé, la otra vez, por ejemplo, antes de esto, mucho antes de esto, un amigo me invitó a un concierto en que un amigo suyo hacía la música. Ya. O sea, perdón, él hacía la música y el otro hacía la imagen, ¿cachai? Claro. Y era por YouTube en vivo y era hermoso. O sea, estaban haciendo algo en vivo, ocupando ese formato. Y era eso. Era algo en vivo que iba a ocurrir una sola vez. Y eso es una experiencia que encuentro que la cuarentena no ha explorado suficiente. Es muy interesante escucharte porque además tú has participado en muchas producciones del cine, de la televisión. Son unas mejores que otras, pero en todas has salido dignamente evaluada. Gracias. Digámoslo. Hay cosas que no son culpa tuya. Pero hay que... Pero en general eres una persona que gusta experimentar y correr los riesgos. De repente te llegan guiones que son malos y dices, ¿lo voy a hacer? ¿O tienes como Resquiemore? ¿Cuál es tu estándar? Mira, cuando empecé a trabajar, trabajaba como por la experiencia, ¿cachai? Y para aprender. Porque como tú dijiste yo, de formación soy diseñadora industrial. Entonces empecé a trabajar tarde y sin mucha formación profesional. Entonces como que encontraba que todo lo que fuera experiencia profesional me iba a dar las herramientas que necesitaba y yo como que me iba a autovalidar, ¿cachai? Entonces hice un montón de cosas que creo que no debería haber hecho. No me parecían atractivas, pero sí las hice como eso del rigor de aprender y trabajar. O sea, hay películas... Por ejemplo, hay películas que hoy en día ves y dices, ¿cómo pudo haber hecho eso? Eh, sí, 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 películas y series, sí. ¿Películas y series? Pero hoy, claro, o sea, también me llegaron algunas cosas y no las hice no porque fuera tan malo lo que me ofrecían, sino que porque las personas que me estaban ofreciendo no me dan confianza. Mira. ¿Cachai? Y hoy lo que más me importa es con quién voy a trabajar. Ah, mira. Como en términos humanos. Como que dijiste, ya, ok, para mí misma, porque eres matea, superaste ese pasaje que es el apostolado y dijiste, voy para... y ahora tienes parámetros. Entonces estás buscando buenos seres humanos para trabajar. Sí. Por eso, aprovecho de preguntarte, ¿en el medio chileno hay buenos seres humanos? ¿Hay malos seres humanos? ¿Qué te has encontrado? Hay de todo. Hay de todo. Igual en general he tenido bastante suerte, pero hay de todo. Hay gente que su ego es más grande que cualquier cosa y como no tienen cuidado ni cariño con la gente que trabajan. Y en realidad, como que a la edad que tengo, ¿cachai? Es como que las cosas que quizás algún día pensé que podían ocurrir, ya no ocurrieron. Entonces, como que el camino se trazó por otro lado, ¿me cachai? Es como que lo que más me importa es experimentar.